El Parque de las Agües me parece un lugar muy bonito, agradable para compartir con la familia. Vengo de Estados Unidos. Vengo del barrio Buenos Aires. Soy del barrio Robleo La Aurora. Me ha parecido muy bueno, espectacular. Las piscinas muy buenas, el río Perezoso. Puedo venir a hacer muchas cosas, a tirar en las piscinas. Lo que me gusta más del Parque de las Agües es que puedo estar en las piscinas con mi familia y amigos. El Parque de las Agües tiene muchas atracciones y la que más me gusta es el Revolcón, pero tiene para todas las edades y los gustos de todas las personas. Lo que más nos gusta de la piscina de bolas es que es muy grande y cae mucha gente y puedo ir con toda mi familia. Me gustó la piscina de bolas y el lisadero que usted se tira más rápido, que va a Río Lento. A mí me gusta el Revolcón porque es muy bueno cuando uno está con los amigos, al momento ya de llegar ahí al Río Lento se siente una adrenalina muy buena. Lo que más me gusta del Parque de las Agües es el Revolcón para pasar un buen rato con mis amigos. Pues ellos son muy ecológicos, tiene mucha vegetación y es muy grande el parque y hay animales, ardillas. Los animales que he visto son iguanas, ardillas. Pajaritos. Podría ir a mirar la naturaleza, los animales. Disfrutar de ver toda la naturaleza y estas montañas, se ve muy lindo. Yo sé que área metropolitana invierte mucho en esto y el cuidado de los animales, las zonas verdes están muy bien cuidadas, de disfrute para el uso común de las personas. Muchas gracias al área metropolitana del Valle de Aburrá por tener este espacio acá tan bueno para uno venir a desestresarse, porque es para todo Colombia y entonces todos quedan cordialmente invitados para que vengan a visitar acá el Parque de las Aguas.